BELLA ENAMORADA Con tu imagen, sueño y un amor dichoso Busco para mí BELLA ENAMORADA Tú eres mi consuelo Ya sin tu cariño, ya sin tu cariño No podré vivir Noche de amor, noche misteriosa Ven hacia mí, sombra de mujer Suave placer ver lo que soñamos Quiero vivir por volverla a ver Ilusión perdida, quiero recordar De un amor lejano, que no volverá Dama misteriosa Que en la sombra vives Dime ya quién eres Y sabrás mi amor Bella entre las bellas Linda enamorada Tú eres mi tormento, tú eres mi tormento Yo tu esclavo soy Noche de amor, noche misteriosa Ven hacia mí, sombra de mujer Suave placer ver lo que soñamos Quiero vivir por volverla a ver Noche de amor, noche misteriosa Noche de amor, noche misteriosa Ven hacia mí, sombra de mujer Ilusión perdida, quiero recordar De un amor lejano, que... Ya no volverá... Que, ero, gracias mi mourning hebrido por volverlo a la vez Que, ero,andra no que me voy a cantar No, 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 gracias por volverlo a ver lo que soñamos bsbamila